Irving del Chucky Lozano cumplió 50 partidos vistiendo la camiseta del PCB y no lo hizo de la mejor manera, y es que el mexicano fue sustituido en los primeros minutos de la segunda parte. La premura del movimiento llevó a pensar en una posible lesión, sin embargo al final el director técnico Mark Van Bommel dejó clarita la cosa al declarar que decidió retirar del campo al mexicano porque no siguió las instrucciones que se le habían mandado. La rebeldía del Chucky desató la molestia del estratega luego que el encuentro se perdía por diferencia de dos goles. La desesperación ha hecho presa del delantero luego de ausentarse un partido tras sufrir una conmoción en sus dos siguientes salidas no ha podido marcar. Van Bommel lo ratificó ante la prensa tras añadir que él salió porque no hizo las cosas que le pedimos, así de sencillo. Chucky se expone a una sanción que le podía significar quedarse en el banquillo luego que al final su equipo pudo rescatar el empate. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.